Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es la duquesa de Sussex, Megan Markle, y unos mensajes que estaban guardaditos. Así es, mis estrellas, la duquesa de Sussex le envió un mensaje de texto a un ex asistente, mencionando que Harry enfrentó constantes reprimendas de la familia real debido a su tensa relación con su padre Thomas, según han mostrado los mensajes publicados el día de ayer, los cuales el asistente guardó con el nombre de Tilly. Megan, de 40 años, demandó a Associated Newspapers Ltd, el editor del diario Mail on Sunday y Mail Online, esto por cinco artículos que reproducían partes de una carta personal y privada, según Markle, hacia su padre, el señor Thomas Markle, de 77 años. El grupo editorial ha presentado una apelación contra la decisión de un juez de la Suprema de otorgarle a Megan un juicio sumario, lo que significa que ganó su caso sin un juicio. Durante la audiencia de esta semana, los abogados del grupo editorial dijeron a los jueces superiores que querían confiar en nuevas pruebas de Jason Nauf, ex secretario de comunicaciones del duque y la duquesa de Sussex, quien afirmó que la duquesa escribió la carta con el entendimiento de que podría filtrarse. Un intercambio de agosto de 2018 muestra a Megan discutiendo la redacción de la carta con Jason Nauf. Ella le escribió, todo lo que he redactado es con el entendimiento de que podría filtrarse, por lo que he sido meticulosa en mi elección de palabras, pero por favor avíseme si algo se destaca como un pasivo para usted. Luego le escribió, dado que solo le he llamado papá, puede que tenga sentido abrirse como tal, a pesar de que él es menos que paterno, y en el desafortunado caso de que se filtrara, tiraría de las cuerdas del corazón. El resto está en el espíritu de los hechos en lugar de parecer orquestado o litigioso, simplemente un llamado a la paz y un recordatorio de lo que realmente sucedió. En un cuarto texto, Megan escribió, créame, trabajé en cada detalle, a lo que el señor Nauf respondió, no deje nada al azar, esa es la única manera de superar esto. Y cuando se completó la carta, Megan envió un mensaje de texto, honestamente Jason me siento fantástica, catártica y real, honesta y objetiva, y si él la filtra, entonces eso está en su conciencia, y entonces al menos el mundo sabrá la verdad, palabras que nunca pude expresar públicamente. Después de que se usaran en el tribunal extractos de mensajes de texto y correos electrónicos entre la duquesa y el señor Nauf, el viernes se hicieron públicos más textos tras una solicitud de la agencia de noticias de la autoridad palestina y del diario The Times. Megan le dijo anteriormente a la corte de apelaciones que el propósito inicial de la carta era alentar a mi padre a que dejara de hablar con la prensa, después de las críticas públicas y una arremetida mediática en torno al señor Markle. Fue solo cuando mi padre comenzó a criticar a la familia real que los miembros principales de la familia y sus asesores expresaron su preocupación por los ataques públicos y expresaron su deseo de que se detuvieran, eso escribió en su evidencia. En los mensajes de texto recién publicados enviados al señor Nauf, mientras Megan redactaba la carta escrita a mano, se puede ver a la duquesa expresando su frustración por la respuesta de la familia real. Ella escribió, el catalizador para que haga esto es ver cuánto dolor le está causando a H. H. se sobreentiende que es Harry. Incluso después de una semana con su padre y de explicar interminablemente la situación, su familia parece olvidar el contexto y volver a, ¿no puede ella simplemente ir a verlo y hacer que esto se detenga? Y Megan escribe, básicamente no entienden, refiriéndose a la familia real, así que al menos escribiendo H, es decir Harry, podrá decirle a su familia, ella le escribió una carta y él todavía lo está haciendo, aquí refiriéndose a Thomas Markle. Al tomar esta forma de acción, protejo a mi esposo de esta constante reprimenda y, aunque es poco probable, tal vez le dé a mi padre un momento para hacer una pausa. Durante la entrevista de Harry y Megan con Oprah Winfrey a principios de este año, la pareja puso al descubierto su problemática relación con la monarquía y el duque reveló que se sintió guiado por el príncipe de Gales. Es decir, que le decía qué hacer. Dijo que su padre dejó de atender sus llamadas mientras intentaba trazar su futuro papel en la monarquía a fines de 2019 cuando la duquesa estaba bajo una intensa presión. Harry le dijo a Oprah Winfrey, pero al mismo tiempo siempre lo amaré, pero ha sucedido mucho dolor y continuaré haciendo que sea una de mis prioridades tratar de sanar esa relación. Durante la audiencia del tribunal de apelación, los abogados del grupo editorial argumentaron que un artículo de la revista People en los Estados Unidos, que incluía una entrevista con cinco amigos de Megan, tergiversó la carta e hizo acusaciones desagradables sobre Thomas Markle. El abogado del grupo editorial, Andrew Caldecott, dijo que el artículo presentaba falsamente al señor Markle, dando una respuesta cínica y egoísta, ignorando las súplicas de reconciliación de Megan en una carta amorosa. En los textos recién publicados, Megan le dijo a su asistente, Jason Nauf, que la carta no abre la puerta a una conversación. El tribunal de apelación también escuchó que Nauf, siguiendo las instrucciones de Megan, proporcionó información a los autores del libro Finding Freedom, Omid Scobie y Carolyn Durant, lo que llevó a Megan a disculparse por engañar al tribunal. En su declaración de testigo, el señor Nauf dijo que el libro fue discutido de forma rutinaria, que fue discutido directamente con la duquesa varias veces en persona y por correo electrónico. Los correos electrónicos publicados el día de ayer muestran a Megan y Harry discutiendo el libro con sus asesores. En su evidencia hecha pública el miércoles, Megan dijo, cuando aprobé el pasaje, no tuve el beneficio de ver estos correos electrónicos y pido disculpas a la corte por el hecho de que no había recordado estos intercambios en ese momento. No tenía absolutamente ningún deseo o intención de engañar al acusado o al tribunal. Los nuevos textos y correos electrónicos muestran que en un correo electrónico a Megan en diciembre de 2018, Jason Nauf dijo que había pasado cerca de dos horas con los autores de la biografía no autorizada. Les expliqué todo, escribió Jason Nauf. Ellos van a programar el libro antes de que nazca el bebé y va a ser muy positivo. El señor Nauf también le dijo a la duquesa que el libro sería una celebración para usted que corrige el historial en varios frentes, según los autores. Al final de la audiencia del jueves, los tres jueces superiores dijeron que se tomarán un tiempo para considerar su decisión y dar su fallo sobre la apelación del grupo editorial en una fecha posterior. Bueno y ahora es tiempo de las notas rápidas del día. RUN RUN. Esas notas que se van más rápido que tóxicas sobre el teléfono de su novio. Hablemos de Kate Middleton. Así es, por lo general ella es la que hace las preguntas, pero los roles se invirtieron cuando la duquesa Kate se sentó a entrevistar a un grano de guerra y a una joven niña exploradora o Girl Scout para un video antes del día de Gran Bretaña en honor a los militares caídos. Para el día del recuerdo, la duquesa de Cambridge se unió al coronel David Bloom, de 98 años, y a Emily Edge, de 10, para conocer sus experiencias de vida tan diferentes. También compartió algunos detalles sobre el entrenamiento duro de su esposo, el príncipe William en la Real Academia Militar de Sandhurst. Cuando Bloom, quien era un scout cuando era niño, le dijo a la duquesa que él también se había entrenado en Sandhurst, ella se rió. Probablemente fue mucho más difícil que cuando mi esposo lo hizo, pero he escuchado mucho sobre eso. Kate, que llevaba un jersey o suéter de cuello alto, negro y un abrigo estilo militar para esta aparición, pasó a explicar lo que el día del recuerdo significaba para ella antes de abrir la pregunta a los demás. Perdí a algunos amigos, uno en particular. Recuerdo que lo mataron uno o dos días antes de que terminara la guerra. Eso, debo decir, me afectó bastante, recordó Bloom, mientras hablaba de su tiempo en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Emily, a quien Kate luego le otorgó una nueva insignia de Scouts, por el recuerdo, agregó, es importante recordar a todos los hombres y mujeres en servicio que sacrificaron sus vidas para que podamos vivir libres y felices hoy. La conversación del grupo tuvo lugar a principios de este mes en el Royal Hospital Chelsea en Londres, en el Real Hospital de Chelsea en Londres, para conmemorar la creación de una nueva insignia del recuerdo del centenario de los Scouts, que está disponible para todos los que realizan actos para honrar y conmemorar los sacrificios hechos por los hombres y mujeres militares. También conmemora los 100 años de la Real Legión Británica, una organización benéfica que brinda apoyo financiero, social y emocional a los miembros y veteranos de las Fuerzas Armadas Británicas y sus familias. Y ahora tendremos una nueva serie sobre monarquía. Así es, Jodie Turner-Smith, la actriz que da vida a una polémica, Ana Bolena. Ana Bolena vuelve a resucitar a través de la ficción, y esta vez lo hace de una manera muy distinta a la que, en su momento, apareció en la serie Los Tudor, cuando fue interpretada por Natalie Dormer, o en la película Las Hermanas Bolena, donde hizo lo mismo Natalie Portman. En esta ocasión, Jodie Turner-Smith es quien encarna a este emblemático personaje de la historia en la nueva miniserie de HBO Max, y la polémica ha iniciado desde que se anunciara el casting debido a la elección de una actriz de raza negra como protagonista de esta historia. Numerosos usuarios de las redes sociales han hecho hincapié en la idea de que presentar a una Ana Bolena de raza no caucásica rompe el rigor histórico, algo que puede resultar intrascendente tratándose de una serie de ficción que se centrará en una parte de la vida de un personaje histórico británico, no una recreación fiel de la historia. Más allá de la inclusión que se pueda pretender hacer, es probable que esta actriz resultara la adecuada por su profesionalidad y experiencia. Además, y en las palabras de la propia protagonista, se ha hecho para que resulte mucho más accesible siendo una actriz negra quien la interpreta. En cualquier caso, Jodie Turner-Smith está plenamente convencida de su trabajo y sus fans no pueden esperar a verla en pantalla. Ella es una actriz y modelo británica que saltó a la fama por su papel en la película Queen and Slim de 2019. Nació el 7 de septiembre de 1986, por lo que tiene 35 años. Y sus primeros pasos en el mundo de la actuación se remontan a la icónica serie de vampiros True Blood. Amante de la moda y la belleza, su espectacular físico no ha pasado desapercibido para marcas como Gucci, que la ha convertido en embajadora de la misma, marca la cual siempre escoge cuando tiene un evento importante como los premios BAFTA 2020. Acaparó todas las miradas y consiguió coronarse como una de las mejor vestidas de la noche gracias al espectacular diseño en color amarillo que cedía todo el protagonismo a su pancita de embarazada. Y aunque la historia es ficción, es historia fantástica, HBO Max España por lo menos lo está vendiendo como si fuera una historia real. Ellos la promocionan escribiendo en Twitter. HBO Max España, la miniserie Ana Bolena sigue los últimos meses de la vida de la monarca, incluida su lucha con la Sociedad Patriarcal de la Inglaterra Tudor. Ante esto, un usuario de Twitter respondió, Ana Bolena no fue monarca, sino reina consorte. No luchó con la Sociedad Patriarcal, entre comillas, ese fantasma de nuestros saciagos días, ni contra. Y no era negra. Esta no es una narración histórica, sino fantástica. Otro usuario de Twitter, Eduardo Carelli, escribió, representar a Ana Bolena como una mujer de color y lesbiana, saltándose todo rigor histórico, en un mundo donde reinan la ignorancia generalizada y la cultura de la cancelación, es simplemente otro desembozado intento de ideologización. Bueno, pues estos son los comentarios al respecto sobre esta serie, pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Bueno, ahora hay un tema acerca del cual seguramente los príncipes Harry y William estarán de acuerdo, estarán complacidos. Así es, los príncipes William y Harry estarán complacidos de que Michael Fawcett haya renunciado, ya que sentían que era una influencia perniciosa en la casa de su padre, el príncipe Carlos. Eso dijeron las fuentes anoche. Los conocedores dijeron que tanto el duque de Cambridge como el duque de Sussex han creído durante mucho tiempo que el príncipe Carlos era imprudente al depender tanto de su asistente de su mano derecha. Harry incluso rechazó una oferta de Charles para que la compañía de eventos privados de Fawcett, llamada Premier Mode, lo ayudara con su boda en 2018 con Meghan, ya que quería que él no tuviera nada que ver con eso. Una fuente dijo, estaban preocupados por la forma en que se le permitió a Fawcett operar un feudo personal en el corazón de la casa de su padre. Lo sentían divisivo e imprudente. No se sentirán decepcionados por lo que ha sucedido. Hace dos días, el diario Daily Mail reveló que el señor Fawcett, que estaba a cargo de las operaciones de caridad de Charles, había renunciado dramáticamente debido a una investigación en curso en la cual se está investigando el otorgamiento de favores a cambio de dinero. Fawcett renunció a su puesto de 100 mil dólares al año como director ejecutivo de la fundación del príncipe y sus amigos dicen que está destrozado por los eventos. También se le ha dado fin a su contrato privado para organizar eventos y entretenimiento para el príncipe Carlos, poniendo así fin a 40 años de servicio al príncipe. Mientras tanto, Emily Charrington, de 38 años, es el reemplazo de Michael Fawcett como ejecutiva en jefe de la fundación del príncipe. Por otra parte, el duque y la duquesa de Sussex revelaron una de las canciones favoritas de su hijo Archie mientras visitaban a refugiados afganos alojados en una base militar estadounidense. Harry y Meghan conocieron a los refugiados durante un viaje a la base conjunta McGuire-Dix-Lighorst en Nueva Jersey este jueves, según un portavoz de su fundación, Archwell. Más de 10 mil afganos evacuados cuando su país cayó en manos de los talibanes están siendo alojados temporalmente en un complejo en la base como parte de la fuerza de tarea Libertad. Harry y Meghan visitaron un aula llena de niños que estaban aprendiendo inglés y hablaron con varios alumnos que practicaron frases como encantado de conocerte. Meghan fue fotografiada sosteniendo un bolígrafo rojo mientras los niños gritaban las palabras en inglés para los colores que estaban aprendiendo ese día. La pareja también fue fotografiada apuntando a sus cabezas mientras dirigían la clase cantando un tema infantil llamado cabeza, hombros, rodillas y deditos gordos de los pies o toes en inglés. Les dijeron a los duques que la canción es una de las favoritas de Archie de dos años. Harry y Meghan preguntaron a los maestros sobre las palabras en Dari, un idioma que se habla en Afganistán, y agradecieron a todos con quienes hablaron usando el término Dari, Tashakur. Agradecieron a los maestros en particular por sus esfuerzos y les recordaron que también deben cuidar su propia salud mental. La pareja también habló con mujeres que habían llegado recientemente. Los refugiados afganos se conocen como invitados en la base, donde están alojados en un complejo llamado Villa Libertad. La fuerza de tarea o Task Force Liberty se inició en agosto para apoyar a los evacuados afganos que llegaban a Estados Unidos después de que los talibanes recuperaron el control de Afganistán cuando las tropas estadounidenses completaron su retirada del país. Los refugiados reciben transporte, servicios médicos y alojamiento temporal hasta que hagan la transición a su nuevo hogar. Durante la visita a la base conjunta McGuire-Dix Lakehurst, que es la única base de tres servicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el duque y la duquesa se unieron a miembros de las Fuerzas Armadas para conmemorar el Día del Recuerdo en el Reino Unido y el Día de los Veteranos en los Estados Unidos. Hablemos ahora acerca de Sarah Ferguson, quien lució elegante mientras entregaba premios en una ceremonia en Londres anoche. La exesposa del Príncipe Andrés, de 62 años, a quien comúnmente se le conoce como Fergie, asistió a los Premios Europeos a la Diversidad en el Hotel de Cinco Estrellas Landmark en Londres este jueves por la noche. Ella entregó el premio Lifetime Achievement Award, o Premio al Logro de una Vida, al profesor Frank Joseph por su trabajo en la supervisión de la implementación de las vacunas COVID-19 en clínicas privadas en Reino Unido y Europa. Para la ocasión, la madre de la princesa Eugenia y la princesa Beatriz lució un vestido negro de encaje. La madre de las princesas mantuvo el look simple, luciendo muy pocas joyas, aparte de su reloj en la muñeca izquierda, un discreto brazalete de plata y un par de pendientes dorados. La boda de Paris Hilton. Así es, como ya había mencionado el día de ayer, Paris Hilton está casada, se casó. La heredera recién casada, Paris Hilton, ahora ha revelado un destello brillante de su lujosa boda con su nuevo esposo, Carter Rome, en una serie de fotos que muestran a la novia, modelando cuatro vestidos de novia diferentes, mientras celebra con una gran cantidad de invitados famosos, incluidos Kim Kardashian, Nicole Richie, Emma Roberts y Ashley Benson. Menos de 24 horas después de casarse, en una ceremonia repleta de estrellas en Bel Air, Paris, de 40 años, compartió momentos íntimos de la ceremonia y la recepción, que sirvieron como los primeros eventos en las celebraciones de bodas, la cual durará varios días, que continuarán hasta el fin de semana. Las imágenes oficiales de la boda muestran a Paris y Carter intercambiando sus votos, y luego un besito en el altar. Otras imágenes bailando con sus invitados famosos, y se revelan los cuatro diseños diferentes de vestidos de novia modelados por Paris Hilton durante la noche. Después de que se publicaron las fotos, Paris se abrió sobre la abrumadora emoción que sintió durante su boda. Le dije a Carter que no podía llorar, porque entonces yo me pondría a llorar y me arruinaría el rimel antes de empezar a caminar. Por supuesto que lloró, pero creo que yo comencé a llorar primero. La novia agregó, fue un momento de cenicienta y supe que había encontrado a mi verdadero amor. Tuve que retocarme el maquillaje después, porque si hubiera caminado por el pasillo con todo ese rimel corriendo por mi cara, habría lucido bastante mal. Para la ceremonia en sí, Paris modeló un elegante vestido de encaje de manga larga diseñado por Oscar de la Renta, completado con un largo velo adornado con flores, el cual se arrastraba por el suelo mientras caminaba por el pasillo. Los informes afirmaron que la novia se había decidido por el vestido la noche anterior, y que también había cambiado de lugar de ubicación semanas previas al gran evento. Sin embargo, el vestido fue solo el primero de los cuatro que Paris exhibió a lo largo de la noche. Después de la prenda de Oscar de la Renta, se cambió a un diseño de Pamela Rowland con cuentas, seguido de un vestido de tulle con hombros descubiertos, antes de terminar la noche con un mini vestido coquetón completo con una falda abullonada. Paris no debutó con su anillo de bodas en la glamorosa instantánea en la fotografía, sino que mostró su impresionante anillo de compromiso a la cámara mientras se cubría el rostro con el velo. Ella subtituló la imagen, mi para siempre comienza hoy, 11 del 11, hashtag recién casados, hashtag por siempre Hilton Room. Una imagen muestra a Kim Kardashian con su amiga Kimora Lee Simmons. Más tarde se vio a Kim sentada junto a Nicole Richie, quien tuvo un famoso pleito con Paris hace ya algunos añitos. Demi Lovato, quien fue una de las invitadas a la fiesta, también cantó e interpretó aquella canción tan hermosa y tan choteada de I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, cantada originalmente por Whitney Houston para la famosa película El Guardaespaldas, El Guarura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.